Bueno, entonces sería preparar ese cuerpo para hacer una respiración como tal y tomar todo el aire posible, todo, cuando decimos todo lo que más pueda de aire, tomarlo hasta que llene sus pulmones, no solo la parte de sus pulmones, sino hasta la parte abdominal, el estómago, todo aquello, de tal manera que se haga una oxigenación completa. Luego, retener lo máximo que pueda también, todo ese aire sin botar ni una sola gota de ese aire, retenerlo allí y luego sí exhalarlo suavemente, exhalarlo lentamente. Entonces, uno comprueba que dentro de su cuerpo llega la vida, llega la oxigenación, llega la inspiración, te invita a dar nuevas notas, te invita a estar de momento a momento atento, despierto, con una actitud de recibir la vida, de estar atento a todo lo que sucede. Entonces, luego exhala todo el aire posible y ese trabajo lo hace uno en solo un minuto, por eso a veces uno no puede decir no tengo tiempo para hacer la obra, no tengo tiempo para respirar o para transmutar, porque si uno hace una respiración completa bien hecho, dispone de un solo minuto.